¿Quieren conocer el famoso pan del socavón? Hoy lo voy a probar. Es el socavón más famoso de México. Desde que apareció de un día para otro, ha pasado de todo. Ubicado en Santa María, Zacatepec, una pequeña población en Puebla, el socavón se tragó una casa. Se convirtió en un punto turístico. Cayeron dos perros que ya fueron rescatados. Ahora tiene a los panaderos del lugar trabajando a marchas forzadas sus tradicionales panes en el souvenir más buscado. ¿Llevó su pan ya, su panecito del socavón? Sí, porque está bien rico del recuerdo del socavón, que venimos a verlo. Ah, sí, ya. Ya casi ya me lo voy a acabar, es que es muy rico. El mío sabe. Tenemos más de 50 años trabajando acá en la población de Santa María, Zacatepec, y pues, debido a la pandemia que pasamos, créeme que la batallamos bastante. La tradición aquí del pueblo que lo comen mucho el pan con helado, bastante. Entonces, ahí surgió, le digo, vamos a hacer calhalla con el pan con helado, adelante. Y mira, sí, tuvo buena aceptación. La idea ahí también de poner los perritos dentro, pues, la verdad es que funciona bastante. ¿Sí les piden los perritos dentro del pan? Fíjate que sí, los hacemos, con gusto, porque nosotros vendemos el pan y de ahí desprende la chica de los helados, le corta, le hace bien el detalle, y listo. Hay unos que dicen, fui al socavón, hay otros que dicen, recuerdo del socavón, socavón 2021. Aquí tenemos, mire, claro. Fui al socavón y esto lo prueba, o sea, aquí está la prueba de que ya fuimos al socavón. Ahora sí que como estamos en Puebla, vamos a darle, ¿no le dio ya? ¿De qué nievecita tiene? Chocolate de nuez y de mango. Chocolate, nuez y mango. Yo creo que la de chocolate combina más, porque el agua está como café adentro del socavón, ¿no? Uy, no, bueno, está completamente a la mitad. Órale, nieve de chocolate y toda la cosa. Muy bien, a ver. ¿Puro chocolate? Puro chocolate. O bueno, pónganle un poquito de nuez, pues. ¿Cómo no? No, son como las piedritas, el lodito, entonces sí, la nuececita. Es bastante nieve, es bastante chocolate. Aquí se come así, el tradicional pan de fiesta con helado. Oiga, pero eso es demasiado, me lo tengo que acabar. Ay, Dios mío. Ya es prácticamente, pues son de tamaño familiar. Oiga, ¿y sabe qué? Que este pan, pues se tiene que comer uno aquí, porque si te lo llevas la nieve. De hecho, es al instante, es para comerse al instante. Ahí está, a ver. Mira nada más. Ahí está, tal cual. Ahí, ahí está. Ahí. De ahí se unió el famosísimo socavón, quiere comer tibes. Y otros que no, bueno, déjenmelos aquí, ¿no? Estos no los comemos, como no productora. Agárrame estos chocolatitos, por favor. Ah, André. Ahí está, Spike y Spike. La verdad es que algo que pudiera haber sido, o que pudo haber sido una tragedia para la familia que se le derrumbó la casa, fue una bendición para muchos vendedores de acá de la ciudad, porque se ha incrementado el turismo y ahora, pues también, la venta de pan del socavón, que viene con su pan del recuerdo. Créeme que sí, mira, por ejemplo, ya empezaron a llegar los heladeros, ya empieza a crecer la economía del pueblo. Bueno, ahí va, a la una, a las dos y a las tres. Muy dulce, muy rico, buenísimo y recomendadísimos. Aquí en la ciudad más famosa de México por su socavón. Escríbeme tú en los comentarios qué opinas de este pan, el pan más famoso también de México. No se te olvide de dar like y compartir este video en todas tus redes sociales. Yo soy la Pia Díaz, nos vemos en la próxima.